Muy buenas tardes, como parte de la jornada de vacunación nacional, el día de ayer culminó la jornada en Taretan, para los adultos mayores de 60 años, fueron en total 1,341 adultos mayores los que se vacunaron con la fórmula de CanSino, es decir, una sola dosis que los previene del COVID-19, 1,341 habitantes de este municipio mayores de 60 años acudieron al llamado de las autoridades municipales, estatales y federales para que se aplicaran esta vacuna. De esta cantidad de vacunados en el transcurso de estos días no se ha dado ningún caso de reacciones, sobre todo padecimiento o algún deceso de algún adulto mayor por haberse vacunado. Todo está tranquilo en el municipio de Taretan, la aplicación de la vacuna fue de manera ordenada, los adultos mayores llegaron de manera escalonada, como se les había indicado, y fueron acudiendo o pasando a que fueran vacunados en el auditorio Cañero. Ahora continúa la vacunación en el municipio de Uruapan, este día se ha citado a todos los adultos mayores que no han sido llamados durante la semana por parte del personal de la Secretaría de Bienestar, a los que no fueron llamados y que ya se vacunaron en primera dosis, recordemos que en el municipio de Uruapan se aplicó la vacuna Pfizer, la cual consiste en dos dosis, y esta semana se está aplicando la segunda dosis para los que no fueron llamados o no fueron convocados el día de hoy y el día de mañana sábado, pueden acudir al módulo donde se vacunaron por primera vez con su comprobante de vacunación para que les apliquen la segunda dosis.